Hoy vamos a ver muy rapidito donde encontrar los carteles del coleccionista y un buen saqueo Pero antes, vamos con la intro Bienvenidos a otro video más de las Day on Air Que vamos a ver en el día de hoy Bien, estamos con el coleccionista, el evento durará 8 horas, o sea que ya termina Pero igualmente sabemos que esto se está repitiendo Cada 14 días, cada 15 días más o menos, están viniendo los eventos que estamos viendo Su ministro, oportunidad, coleccionista, barco naufragado Entonces está bueno hacer un repaso por donde pueden llegar a salir los carteles Ya sabemos que acá nuestro amigo nos dice donde podemos nosotros encontrar los carteles Motel, búnker, gasolinera, granja, comisaría Pero recuerden que también hay otros lugarcitos que nuestro amigo no nos dice y también tiene carteles Empezamos tranqui, ¿no? Las atalayas siempre tenemos un cartelito Después de la granja, recuerden, tenemos 3 carteles que vamos a encontrar En el motel también vamos a ver 2 cartelitos La otra atalaya, la de la comisaría Búnker alfa, recuerden que en la parte superior vamos a encontrar 1 Y después en el piso 2, 3 y 4 Bruja, un cartelito muy importante Comisaría, 2 cartelitos Búnker bravo, por supuesto, en la parte superior 1 en la gasolinera Y en el puerto, un lugar que no sale o que no nos dice nuestro amigo Tenemos uno en la parte superior Y dentro del laboratorio también tenemos otro Y estos son los lugares en donde nosotros podemos encontrar todos los carteles del coleccionista Como se pudieron dar cuenta, acá nos está pidiendo 16 carteles y yo encontré 18 Así que por favor en la parte de comentarios me avisan cuáles son los 2 carteles que me sobraron O cuáles son los 2 lugares a donde podríamos no ir e igual completamos todos los carteles del coleccionista Y para terminar también un poquitito cómo hacer un saqueo Incluido el truco del suicidio Tenemos la base H-Demon que me acaba de salir Así que por supuesto vamos al saqueo Bien, primero y muy importante Como ya sabemos la base está en Youtube O por lo menos algunas bases están en Youtube Así que solamente ponemos la base que es H-Demon Entramos al Youtube Ponemos H-Demon, la de On Air Y ya nos sale la base Así que yo ya sé que me tengo que traer estas cechuelas Estos C4 y por supuesto un poquitito de botella vacía Porque tenemos gasolina Me traje esta pistolita y también me traje con silenciador Como pueden ver porque hay una torreta dentro Como les comentaba entonces ya sabemos que la moto tiene combustible Así que primero abrimos la motito Fijate ya tenemos 6 de combustible Y ya le podemos sacar absolutamente todo esto Así que seguimos Una vez que ya estamos simplemente vamos a empezar a buscar los lugares por donde vamos a poder entrar Recuerden una vez que pasemos 22 de ruido ya van a empezar a venir los zombies Así que ya podemos empezar a liquidarlos Luego una vez que ya hemos limpiado todo Sabemos donde están los cofres Acá hay cofrecitos pero tampoco tienen nada muy muy bueno que digamos Así que nuestro compañero que ya abrió la base entró por acá Recuerden ya cuando pasamos 50 van a volver a empezar a salir zombies Así que mucho pero mucho cuidado No se tiren a hacer otra cosa Primero mate los zombies sin ningún inconveniente Y después siguen saqueando Bien y ahora como pueden observar ahí en la parte superior tenemos una torreta Y esa torreta está mirando para acá Así que hay que tener mucho cuidado y tratar de meternos detrás de la torreta para poder dispararle Listo una vez ya detrás de la torreta la puedes romper con lo que se te ocurra Incluso también si se te ocurre y tienes tiempo le puedes dar con los puños Como pueden ver yo me voy a quedar acá un ratito y me ahorro la pistolita Bien y ahora que ya hemos roto la torreta simplemente vamos a empezar a abrir estos cofrecitos Acá estamos bastante bastante bien Me voy a correr un poquitito ahí estamos bien Esto está bien, esto está bien, esto está muy muy bien Y esto también está súper súper bien Voy a abrir todos los cofres Bien una vez que ya hemos logrado llenar la moto con las cosas que no queremos llevar Tenemos dos opciones Podemos dejar morirnos de hambre, podemos dejar morirnos de sed Si tenemos un pincho por ahí nos podemos matar también Eso es muy muy tranquilo Yo estuve buscando acá no hay ningún pinchito así que no voy a poder suicidarme Así que en ese caso nosotros seguimos haciendo ruido Sabemos que pasando los 70 ya van a empezar a venir los zombies Como podemos observar en este momento Y ya una vez que quede solo un zombie dejamos que se nos pegue y ese nos va a terminar matando Simplemente lo vamos a liquidar a todos pero vamos a dejar al último vivo Así nos puede matar y mandarnos a la base nuevamente Tratemos de dejarlo con poquita vida así después cuando volvemos solo le damos un golpecito de puño Y ya con eso se muere Bien ya cuando volvamos es muy probable que el gordo esté por ahí cerquita Así que cuando nosotros apenas lo veamos ya podemos empezar a pegarle Por eso lo dejamos con poca vida porque nosotros vamos a venir desnudos Porque vamos a tener todas las cosas dentro de la base Entonces por eso hay que tener mucho cuidado y dejarlo a un toque Así nosotros simplemente con un golpecito ya podemos evitar cualquier inconveniente que haya Ahora lo único que queda es seguir haciendo ruido hasta que estemos cerca del 100 pero no sacar el 100 porque para qué sacar al grande si estamos muy pero muy tranquilos haciendo este saqueo Y ya llenamos la moto, llenamos nuestra mochila y nos vamos Bien yo he llenado mi moto con piel de zorro Esta sierra para camión la dejo para poder descargarse la camioneta para que me puedan volver a saquear y me puedan hacer otra venganza Pegamento para hacer algunas modificaciones que yo estoy un poco pelado Lo mismo también con el resorte la verdad que hice bastantes modificaciones y me quedé sin resortes así que siempre viene bien También por supuesto el circuito electrónico para poder empezar las oleadas nuevamente una vez que ya las hayamos terminado Algunas armitas de cuerpo a cuerpo Por supuesto nuestra infaltable arma improvisada y aparte hoy ya me había llevado algunas armitas Así que después de todo fue un saqueo de recursos lo cual no siempre está tan mal que digamos Obviamente nos gustaría saquear Daniel Chávez 44 golos pero a veces tocan estos saqueos Entonces como pudimos ver hicimos el saqueo con suicidio incluido matamos una torreta y no hizo falta sacar al grande Así que queridos amigos dos videitos en uno coleccionistas saqueos espero que les haya gustado servido informado divertido Si fue así le dejan un like y lo compartan con la mayor cantidad de gente posible así seguimos creciendo un poquitito más en el canal Recuerden dudas consultas sugerencias en la parte de comentarios y nos vemos en otro video o directo Muchas gracias a todos y saludos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!